La Hada del Diente No regresaron a casa, culparon a Matilda y la colgaron a la luz del día. Ahora, creían que el pasado estaba muerto y enterrado, pero está a punto de regresar para vengarse. No sabe a lo que se enfrenta. ¿Hada del Diente? ¿Qué demonios ha sido eso? Veo cosas por la noche. No sé lo que es real y lo que no. No vendrá la luz del día. ¿Quién? Ya sabes quién. ¡Corre! Quedémonos junto a la luz y seguiremos con vida. Camina hacia mi voz. ¡Dios mío! Vamos, solo son tres pasos. ¿Cuánto falta? Esta temporada, el mal reaparece en la oscuridad.